¡Aplausos! 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 En el profundo vacío del espacio, algo rompe el silencio. Su sonido recuerda a un fax alienígena. La lista de éxitos cósmicos de número 10 al número 1, en una sinfonía de sonidos extraterrestres. ¡Aplausos! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Ese es un gran día! ¡Nunca nos detenemos! ¡Aplausos! 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 ¡Ya tuve mi venganza! ¡Pero esa es otra historia! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!